Subtitulado por Jnkoil Te voy a hablar de cómo decirte si viste. ¡Astri, ostri, ostri! No me gustan. Umo a no nariz. Umo a no nariz. Umo a no nariz. ¡Hue! ¿Sólo es el que te manda? ¿Li!? ¡Vamos! ¡No hay que huir, no hay que huir! No hay que huir. ¡Ni, ni, ni, niñ-n, niñ, niñ! ¡Ni, ni, niñ, 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 niñe! Asi que vio el malo, vio el malo. El malo, eres mejor. Estas tracias de comer babia? No puedes comer, no te llevas. No puedes eliminar. No puedes eliminar el malo. No puedes un malo. Pues me gustó las malas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.